Bienvenidos, en esta ocasión vamos a ver en detalle este gran Seiko y así descubrir que lo hace tan famoso. El Seiko SNX-S77 pertenece a la familia de Seiko 5. El primer Seiko 5 se lanzó en el año 1963, que después daría lugar a una gran gama de versiones diferentes. Los Seiko 5 se idearon para ser los caballos de batalla de la marca, por esto debían soportar las más exigentes condiciones. Desde su buena resistencia al agua, pasando por un casi nulo mantenimiento del calibre, todos los Seiko 5 debían reunir las siguientes características. Gran resistencia, movimiento automático, calendario con día y fecha, resistencia al agua y corona protegida. El SNX viene en esta caja de cartón blanca ya clásica de los Seiko 5, dispone de manual y garantía sellada en caso de que su compra sea en concesionario oficial. Este Seiko 5 lo tenemos en diferentes combinaciones de dial, ya sea blanco, negro, gris, etc, etc. Por lo que si a alguien no le gusta en azul, tendrá mucha variedad donde elegir. Lo primero que resaltan es su dial con un azul intenso y eléctrico en rayos de sol, pero no demasiado llamativo o estridente. Cambio de tonalidad según incida la luz, pasando de azul intenso a azul marino. Los índices son metálicos, aplicados en forma de rectángulo y luego tenemos también aplicados el precioso logo 5 y las letras de Seiko, ambos metálicos. A las 3 tenemos un marco metálico que engloba la fecha y el día. Las manecillas son de tipo bastón, facetadas y pulidas. En general todo el dial se ve de muy buena calidad y terminación. La caja es de acero inoxidable muy pequeña, muy ligera y pequeña de solo 37 milímetros, una medida ideal para la comodidad. Tiene formas suaves y elegantes, contribuye a ello la perfecta integración de la corona. Las aristas de esta caja no están definidas, en su lugar son suaves y redondeadas. Las asas están muy bien integradas y tienen muy poca caída para que se vea mejor en la muñeca debido a su pequeño tamaño. Está como vemos totalmente pulida y tiene un bisel que sobresale también pulido. Los pulidos de la caja son buenos para su precio. El cristal es mineral y queda ligeramente por encima del bisel. Tiene esta pequeña corona a las 4 que se oculta en la caja, totalmente pulida y con un clásico patrón de agarre mecanizado en forma de dientes de engranaje. El brazalete es sin duda el punto donde más ha intentado ahorrar Seiko para mantener un precio bajo. Todos sus eslabones son de chapa prensada con pasadores también de chapa que se extraen e introducen a presión. Aquí podemos verlos en más detalle. A pesar de esto, sus eslabones finales se integran perfectamente en la caja sin apenas holguras. Estos eslabones finales son de 19 milímetros, pero justo los que le siguen suben a 21 milímetros. Esto lo han hecho para darle una buena armonía al conjunto brazalete-caja y que coincida la caja con el brazalete, consiguiendo esa perfecta integración. El brazalete es totalmente cepillado y obviamente tiene muchas holguras debido a que está construido con chapa prensada, pero esto hace que sea muy cómodo en la muñeca dándonos libertad de movimientos. El broche es de chapa prensada cepillado en su parte superior con las letras Seiko estampadas. Se cierra mediante presión. Tenemos una tapa de exhibición con cristal mineral y totalmente pulida con cierre a rosca. y tenemos ciertas características impresas en negro bajo el cristal y un grabado con el número de serie y fecha de fabricación en la parte pulida esta etapa está bastante sobre elevada lo que hace que aumente demasiado el grosor del reloj rompiendo un poco la línea y elegancia hasta ese momento intachables en su interior vemos latir el fiable y robusto 7s 36 el lumen en este seiko es de 10 teniendo en cuenta su precio si bien es cierto que con poca cantidad aplicada pero no olvidemos que es lumibright de seiko y aun con poca pasta aplicada sigue siendo muy bueno nos encontramos con el calibre automático de la gama más baja de seiko el 7s 36 sin parada de segundero ni remonte manual en dial hacia arriba tenemos unos valores muy buenos de unos más 5 más 6 segundos de adelanto con una buena amplitud corona hacia abajo que es la posición que más vamos a usar durante el día se mantienen unos valores aceptables de menos 5 menos 6 segundos aproximadamente la amplitud baja lógicamente pero no en exceso quiero estrenar este nuevo apartado y mostrar si el reloj tiene alguna tara de fabricación como podría ser por ejemplo un mal pulido o cepillado una mala definición en las transiciones de cepillado a pulido un pintado deficiente de las manecillas también podríamos incluir aquí seis suciedad o motas de polvo en el final en este seiko por más que lo he mirado y remirado no he encontrado ninguna tara o defecto de fábrica todo está en perfectas condiciones los puntos negativos de este reloj para mí no existen dado su contenido precio no podemos exigirle por ejemplo un mejor brazalete porque aumentaría considerablemente el precio aunque quizás si una tapa de menor grosor como positivo muy buena luminosidad diseño elegante y armónico mucha comodidad en la muñeca un grandísimo dial y la fiabilidad de seiko a un excelente precio la particularidad de los seiko 5 desde su salida al mercado hace casi 60 años hasta el día de hoy es que siguen siendo fieles a sus principios y lo que es mejor sus tamaños en la mayoría de los casos siguen siendo comedidos parecen relojes que quedaron atrapados en el tiempo es por esto que un seiko 5 ya sea un snx o un military no debe faltar en tu colección en esta revisión he descubierto que su fama no sólo se debe a su precio sino a una serie de características que unidas lo hace en un reloj muy especial un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video